Cada estrella Dios ha hecho, Él creó la tierra y el mar. Sueño es de toda ciencia, El pasado y lo que habrá. Y su gran sabiduría, Es su guía para amar. Es la lámpara siempre te apana, Para en ti su plan haces. A su ley, a su ley, Tus promesas son verdad, A su ley. Si no hay a su lugar, Si tu gozo es llorar, Si tu tiendes a dudar, A su ley. No es alguien alejado, Quiere ser tu amigo fiel. Escucha atentamente, Cuando en oración con Él. Siempre anda a tu lado, No te marcarás jamás. En debilidad y necesidad, Te da fuerza y dureza paz. A su ley, a su ley, Tus promesas son verdad, Si no hay a su lugar, Si tu gozo es llorar, Si no hay a su lugar, Si tu gozo es llorar. Si no hagas tu lugar, si tu gozo es llorar, si tú tiendes a dudar, hazlo ya. Gracias.